Tengo una buena noticia, bienvenido Estamos con Rudy Aventuras Le dimos al oro En dos tonos Aquí está el equipo que me lo dio Sonido bajo Se había sacado cuatro Y era aluminio Y lo volví a detectar muy cerca Y me salió esto Un anillo de oro Todo aplastado Pero en buenas condiciones todavía Como para una reparación